¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches, miércoles 19 de abril del año 2023. Les pido 20 segundos y volvemos. La tarde de hoy recibí un video de parte de la doctora I. Roca que se los pongo a continuación. Dale. He decidido enviar una nota al presidente Duijas con dos motivos. El de ratificar mi inocencia en el caso de los respiradores chinos y pedir si me autoricen salir al exterior para recibir el tratamiento que necesito. No voy a apuntar sobre mi enfermedad. Lo doy de contacto que duro COVID en 2020 y que quedaron secuelas que ha afectado todo mi organismo. Y ahora con una esclerosis irreversible que me obliga, por ejemplo, a recibir alimento por una sonda conectada al estómago. No ve por eso en mi casa. No me canso de decir que soy inocente. Yo llegué al ministerio y ya los equipos que habían sido adquiridos. Yo lo que tuve que hacer fue enviar los equipos a Santagún, Benicosa, Bamba. Luego a destruir el país porque la pandemia estaba haciendo estragos en ese momento. Soy una presa política injustamente procesada y condenada a morir. Si es que los responsables de este proceso no autorizan mi salida al exterior. Perdí justamente mi libertad y ahora mi vida corre peligro. Pido a la presidenta actuar con justicia y humanidad. Si bien hoy los responsables de mi situación son los jueces y fiscales, no sea mañana, señoras. Que usted tenga que ser procesado a nivel internacional por violar el mal de metal de los derechos, el derecho a mi vida. Eso es lo que me envió la doctora Eidy. Y no solo esto, una carta al presidente Arce que ha sido escrita el 17 de abril del año 2023 y recibida el día de hoy, 19 de abril del año 2023. Dice el señor Luis Arce Catacora, presidente del estado plurinacional. Voy a leer las partes que creo que son más convenientes y para no hacerlo muy largo. Acudo a su investidura como una ciudadana boliviana de 69 años de edad que fue ministra de salud desde el 29 de mayo del 2020 hasta la conclusión del mandato de la expresidenta Yanine Áñez. Fueron circunstancias muy difíciles en las que me tocó desempeñar este cargo, no solo por la magnitud del desafío que implicó la lucha contra la enfermedad cruel y hasta entonces todavía desconocida como el COVID, como por la denuncia de corrupción existente antes de mi designación que estaba originada en la compra de ventiladores españoles. Por eso me permito escribir esta nota para puntualizar algunos aspectos ligados a mi accionar y también a mi situación que actualmente enfrento. Abajo dice, nunca intervino en el proceso de contratación de los 324 ventiladores chinos. Cuando asumí el cargo, en momentos en que la tasa de letalidad por COVID era ascendente en el país, cuando en ningún país del mundo se sabía que un tratamiento para esta enfermedad existía en urgencia de vida o muerte en Beni, Santa Cruz y Cochabamba, que clamaban por respiradores y unidades de terapia intensiva. En esos momentos pedí el asesoramiento de todas las sociedades científicas del país y colegios médicos de los 9 departamentos, universidades y asesores nacionales y extranjeros, así como la OPS OMS Bolivia para la conformación de un comité científico nacional, asesor del Ministerio de Salud, donde se aprobaron los primeros protocolos, normas y procedimientos para el tratamiento de pacientes COVID y se divulgaron a todos los departamentos. Me desplacé a todos los departamentos del país y estuve en contacto con el personal de salud de los hospitales, autoridades y población desesperada por hacer frente a la pandemia. Señor Presidente, mi gestión fue transparente y encaminó la reforma del sistema a pesar de la crisis, de lo cual también hay respaldos documentales. Impulsamos y concretamos la reestructuración del Ministerio de Salud que persiste hasta la fecha. Después de enfermar de COVID en el mes de julio del 2020 y de reincorporarme a mis funciones en agosto, sufrí complicaciones que derivaron en encefalitis post-COVID con manifestaciones neurológicas que luego se agravaron, afectando funciones vitales como la deglución, el habla y la movilización. Fui tratada por enfermedad de Parkinson durante dos meses. En noviembre de 2022 se hace manifiesta la esclerosis lateral amietrófica en una fase avanzada y me diagnosticaron demencia pronto temporal, diagnóstico por imágenes. En Bolivia la capacidad diagnóstica y de tratamiento es mínima, ya que no existe un programa ni protocolo ni normas para la atención para estas enfermedades. La ELA sí existe y es de evolución rápida y fatal en corto tiempo. Ante mi estado de desnutrición y deshidratación severa, se me practicó una gastrotomía para recibir el alimento mediante una sonda por tiempo indefinido, ya que la pérdida de funciones es irreversible. Necesito el permiso para viajar a Argentina para recibir la atención especializada. Describo y contextualizo mi actuación y mi estado actual porque es en ese proceso que se me sigue, no es tomado en cuenta y por tercera vez se me niega la posibilidad de salir al extranjero a recibir atención especializada, ya que mi vida se encuentra en peligro. Me considero una presa política injustamente procesada. Se me han violado todos mis derechos, sobre todo el derecho a la salud y la vida. Declaré siempre que me defenderé y demostraré mi inocencia y sobre todo mi integridad personal y profesional. Acudo a usted, señor presidente, apelando a su sensibilidad social y sentido de humanidad. Entiendo que su autoridad no conoce detalles de las investigaciones, ya que está en manos de las autoridades jurisdiccionales y el Ministerio Público, pero como Jefe de Estado debe solicitar información sobre este injusto proceso que se me sigue, ya que en última instancia cualquier proceso internacional caería sobre su autoridad por violación a mis derechos humanos. Le solicito, por tanto y encarecidamente, pedir información a las autoridades competentes e interceder para que se me conceda permiso para tratar esta rara enfermedad en el exterior, así como una oportunidad, ya que varias autoridades obtuvieron salvoconducto para viajar al exterior por tema de salud. Y por principio de igualdad, pido se me conceda el mismo permiso. Creo y confío en Dios y su justicia. Clamo por el que se obre con transparencia y me toque, y él toque los corazones de quienes están conscientes de esta injusticia. Bendigo su vida y pido a Dios que tenga misericordia de mis acusadores. María Eidy Roca de Sangüesa, médico salubrista, ex ministra de Salud, carnet de identidad, número tanto, con copias a la Asociación Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, a la CIDH, a la Conferencia Episcopal, al Colegio Médico, al Colegio Médico Departamental y a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Creo que no hay mucho que aumentar. Lo que había que decir, lo dije recientemente, es de esperarse, es de esperarse, que Arce entienda la urgencia y la realidad que está viviendo la doctora Eidy Roca y actúe en consecuencia. Caso contrario, simplemente está demostrando lo canalla que puede ser. Vamos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto, todos los vehículos serán como BID. ¡Suscríbete al canal!